Todo está listo para recibir a decenas de personas en el Cantón de Osa, en lo que será el Festival del Río en Palmar Norte. El Río Ondel, la Ciudad Mágica, los Chinamos, la Tarima Principal y otros puntos están ubicados en el playón del río. Como parte de los atractivos en el caos del río se tendrá un catamarán, motos acuáticas y más para quienes disfrutan de las aventuras en el agua. Esto está ya candente, en realidad ya estamos ahorita prácticamente con un 90% montados, estamos, si ustedes ven para allá está la gente del ICE poniendo lo que es la parte eléctrica, en un rato nos llega el señor que nos instala lo del tema del agua, tenemos Ciudad Mágica, ellos están, estamos ahorita coordinando lo que es la parte del campo donde ellos se van a quedar, ¿verdad? Tenemos ya el Río Ondel al lado izquierdo, ya armado, hoy nos llega lo que es la tarima de la cervecería, nos llegan infinidades de cosas a partir de hoy, así que estamos al pie del cañón. También te dan un salón especial para quienes gustan del baile. Sí, eso está muy bonito porque aquí al lado vemos ahí el sector donde se van a ubicar, eso se llama el tipo pisotierra, ¿verdad? Pero ellos le están cambiando el nombre como a otro nombre ahí parecido, donde se va a tratar sobre el tema de bailes, karaoke, algo como más familiar y como más de nosotros, ¿verdad? Más del bailongo que hacemos la gente de aquí en la zona sur. Para el siebre tendrán a Michael, uno de los cantantes juveniles reconocidos de pop y bachata ecuatoriano. Para el cierre tenemos a nuestro muchacho este, Michael, el que canta guapa y ya me imagino que lo han visto casi que todas las personas, porque ayer que subimos un video donde él está invitando para que vengan a las fiestas, teníamos más de 15 mil visitas, no sé cuántas reproducciones. Este muchacho viene, va a estar muy lindo, vamos a tener otros cantantes de inicio. ¿Este concierto es gratuito? Esto es totalmente gratis. Iniciamos a la una de la tarde y vamos cerrando como a las siete, ocho de la noche el concierto. Es completamente gratis. Está invitado toda la familia, todas las comunidades cercanas. Tenemos gente, incluso reportes de gente de Panamá que nos han solicitado que les ayudemos con la ubicación de hospedajes y todo. En realidad estamos muy contentos. Yo le agradezco al equipo que tenemos. Es un equipo muy, muy capaz. Hemos logrado hacer esto. La comisión a cargo, el festival espera a todos en esta actividad. La comisión a cargo, el festival espera a todos en esta actividad.